¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que la mejor animación hace que uno se olvide que está viendo animación. Into the Forest of Fireflies Light, en el bosque de la luz de las luciérnagas, es un buen anime. Y un buen anime, ¿saben lo que hace? Creo yo, es capaz de incrustarte, de meterte la pasión por descubrir un mundo de anime. Sí, probablemente no hay vida, no hay tiempo en nuestras vidas para descubrir todo lo que se está haciendo, pero es genial y creo que es un increíble punto de partida. ¿Por qué? Porque en el bosque de la luz de las luciérnagas reúne una historia de mitología, folclore japonés, entidades, espíritus del bosque. Sí, muy onda Miyazaki y eso me encanta. ¡Ojo! En este caso, el creador de otra serie que quieras descubrir que se llama Bacano. Pero bueno, tienes verdor y naturaleza por doquier. Tienes un tono contemplativo en esta historia de amistad y también de amor y de sacrificio, el clímax. En el bosque de la luz de las luciérnagas te va a dejar conmovido, sumamente emocionante. Los desafío a que no lloren después de ver este medio metraje, no sé, 30 o 40 minutos son, pero de una historia que empieza y termina y es una joya. Terminé tan emocionado después de ver el libro de amigos de Natsume, que lo único que quería de mi felicidad era contagiarla, comunicársela, compartirla con la mayor cantidad de gente posible. De hecho, sigo creyendo que mientras más gente vea el libro de amigos de Natsume, mientras más gente la vea, más maravilloso y mágico es el mundo. Y la verdad, al principio empecé a ver los fotogramas, cuadritos, imágenes en internet, investigando sobre ella y dije, vaya, esto puede ser que desvíe mi mirada del estudio Ghibli y todas las producciones de Miyazaki, Sao Takahata, porque tiene algo, tiene deuda parece, con ese tipo de historias. ¿Y saben qué? ¡A la mierda eso! Lo único que quería ver era expandir mi mundo con respecto a las producciones de anime, que tengan cierta herencia de esa sensibilidad de espíritu, magia, bosques. Entonces, una vez que me metí en el libro de amigos de Natsume, ¿saben qué? No salí nunca más. Encuentro que esta joya de anime es entrañable, se llama Los viajes de Kino. Y nos presenta la historia de una muchacha arriba de su motocicleta, una motocicleta muy particular porque se llama Hermes, y es una motocicleta que habla, que tienen reglas autoimpuestas. No pasar más de tres días, dos noches, en un sitio, en un país, pueblo. Y tampoco pueden interferir con las costumbres y la cultura de la gente. Esta serie me encanta porque es como mirar un paisaje. Tú simplemente déjate envolver por las historias de esta muchacha arriba de su motocicleta y cómo va creciendo como persona en esta, podríamos decir que todo. Los viajes de Kino son una especie de road movie, anime, preciosa. ¿Quieres ver algo diferente, absolutamente delirante, que te va a descolocar? Entonces tienes que ver Mind Game, porque va a meter tu cabeza como en una especie de Moulinex, en una juguera. O mejor dicho, hay dos maneras de meter los dedos al enchufe. Una metiendo los dedos al enchufe, la otra es viendo Mind Game de Masaki Yuasa. ¿Sabes qué le han preguntado al genio de la animación independiente norteamericana, Bill Plimpton? ¿Cuál es la animación que más le gusta? Y bueno, Mind Game para él es el ciudadano Kane de la animación. Así que exponte, aunque bajo tu propia responsabilidad, estos 100 minutos de mucha información y distintos tipos de animación experimental, pasando por cosas raras, pasando por cosas inadvertidas, totalmente surreales, y tu mente y tus ojos van a necesitar un respiro. Y eso produce la mejor animación. Mind Game es del 2004. Y ya dije que Mind Game es un mindfuck, ya dije que es rarita, y eso que yo creo que soy más o menos experto en las cosas raras. Y así todo la encuentro muy rara, y lo digo en el mejor de los sentidos. Ya dije que era rara. El Samurái Sin Nombre es un excelente anime del 2007 sobre samuráis, profecías y amistad. El Samurái que nunca desenvaina su espada. Y conoce a un niño, y este niño tiene una mascota. El Samurái Sin Nombre es lo que yo creo que Akira Kurosawa hubiera hecho si es que alguna vez hubiera dirigido un anime. ¿Y saben qué? Para mí es una cruza preciosa entre el viaje de Chihiro y Ninja Scroll. Aunque sin superar quizás a esos dos colosales títulos. Creo que las únicas personas a las cuales no les gusta Paranoia Agent de Satoshi Kon son las personas que no han visto Paranoia Agent. Una persona va por la calle sumergida en sus pensamientos, en sus dudas, en sus inquietudes, en sus temores. Va completamente absorta en lo que va pensando. De pronto, de atrás se escucha un río de patines. No alcanza ni a girar, o apenas alcanza a girar. Y lo que ve es una sombra, algo parecido a un muchacho, con un gorro de béisbol y un bate. Lo que sigue es un golpe y todo ha terminado. Satoshi Kon tiene películas realmente increíbles. ¿Cómo? Millennium Actress, maravillosa. Tokyo Godfathers, Perfect Blue. Satoshi Kon está ahí en el Olimpo, junto con Miyazaki y el resto. Pero quizás no es tan conocido como él. Y para eso estoy elaborando este ranking. No para que los conocidos que hacen una labor fantástica sean más conocidos. Sino que para las que no son tanto, y así lo espero, sean conocidos. Satoshi Kon, Paranoia Agent. Una vez que entra dentro de ti el bichito de esta magnífica serie no sale nunca más. Satoshi Kon murió tempranamente, a los 47 años. ¿Cuántas películas y series increíbles? Increíbles, y eso se los puedo garantizar, porque probablemente iban a ser increíbles, quedó sin entregarnos. ¿Sabías que en el videoclip de 1995 del director Mark Romanek, Scream, donde aparecen Michael Jackson y Janet Jackson, podemos ver una pintura de Jackson Pollock, podemos ver a Andy Warhol, podemos ver algo de Magritte, pero también podemos ver fugazmente una aparición de Akira, el anime mundialmente famoso de Katsuhiro Otomo de 1988. En ese momento es justo cuando Tetsuo, el protagonista de Akira, descubre que tiene la capacidad para volar. Y eso no es todo, porque podemos ver al rey del pop en los años 90, en una serie de anime que se llama Idol Angel, Yokozo Yoko, sí, Michael Jackson, en versión animación japonesa, pidiéndole un autógrafo, él, a una muchacha de 16 años. La influencia de la animación japonesa en Hollywood también es palpable, los hermanos Wachowski tomaron prestada para Matrix toda una amalgama de recursos estilísticos y argumentales del manga y del anime, citando a Ghost in the Shell como la principal influencia. De hecho, los cortos que componen Animatrix, que expande el universo de la trilogía de Matrix, suponen la carta de amor definitiva de los hermanos Wachowski a la forma de arte de la animación japonesa. ¿Qué dijo Mamoru Oshii con respecto a todos estos paralelismos y fuentes creativas que habría tomado Matrix con respecto a su película Ghost in the Shell? Dijo que Matrix era una película de entretención que le gustaba, pero que la mejor de los hermanos Wachowski deberían descubrirla es su ópera prima, el debut, Bound. ¿Recuerdan cine negro de Darren Aronofsky? Pues bien, hay sorprendentes paralelismos con la historia y escenas del anime Perfect Blue de Satoshi Kon, pero si seguimos investigando descubrimos que las sospechas se ven todavía más acentuadas al descubrir que el director norteamericano ya había comprado los derechos de Perfect Blue para recrear la famosa escena de la bañera de Jennifer Connelly en la película Requiem por un sueño. Oye, en que Christopher Nolan ha señalado que una de las películas de Satoshi Kon, me refiero a Paprika, fue una de las principales fuentes de influencia para Inception. ¿Cuántas locuras eres capaz de absorber? En anime, ¿muchas? Entonces Tekon Kingred es para ti. Porque si David Lynch hiciera anime, sería algo muy parecido, no sé, piensan en Tercio de Pelo Azul, Corazón Salvaje, sería algo parecido a esta serie realmente alucinante. ¿Y saben qué? Tal como David Lynch, Tekon Kingred es capaz de sacarnos de quicio. Pero quiero que me saque de quicio, porque muchas veces no entiendo nada de lo que está pasando en este caramelo visual esquizofrénico que me ofrece la dualidad humana, nadie es suficientemente malo, nadie es suficientemente bueno, nada es negro, nada es blanco, todo es un poco gris, incluso hasta el más malo tiene cosas de bueno y el bueno tiene por supuesto que áreas oscuras. Sobre la condición humana, en este mundo, señores, Buda puede ser un Yakuza. Así que ya lo dije, ambientes surreales, visuales cambiantes y un ritmo que no da respiro. Tekon Kingred es para ti. ¿Te gustan las carreras de autos en el cine? Entonces, este anime Redline es una experiencia religiosa, producida por la famosa casa de animación Madhouse, realizada durante más de 7 años, con más de 100.000 dibujos hechos a mano. Redline es una experiencia única. Así que, ¿quieres ver cómo queda Rápido y Furioso hecho pañales? Tienes que ver algo, no sé, yo creo que George Miller, no sé si habrá visto Redline, pero si la vio, probablemente algo de eso contagia, créanme, a esa obra magna que es Mad Max Fury Road. Vayan haciendo gárgaras con soda cáustica porque lo van a necesitar en mi próxima recomendación. Recomendación Detroit Metal City, obviamente haciendo referencia a la canción The Kiss Detroit Rock City. Pero, ¿qué tal si eres un cantante de pop sumamente sensible, que quiere cantar baladas, pero al cual no le va muy bien? Y tienes que ser en cambio, y ganarte la vida, como un cantante de Death Metal, del más berraco, puerco, visceral y satánico Death Metal. Sí, formas parte de Johannes Krauser. Segundo, ¿conocen algún metalero que no le guste el anime? Pónganlo a ver Death Metal City, porque es una puta gozada, es una maravilla. No, no a su amigo que le guste natalino, a su amigo que les guste el metal. Señores, con una banda sonora compuesta con muchas canciones de metal y también de pop, esto me encanta pensar cuando veo Detroit Metal City, que está dedicado a todos los metaleros que tienen su corazoncito pop, Y seguimos en la música, porque tampoco puedes dejar de ver No Dame Cantabile. ¿Quién dice que la música clásica es solo para mayores y que es aburrida? No, 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 no. No Dame Cantabile es una joya de animación, con humor, con romance. Y sí, llena de música clásica, desde Bartók, pasando por Chopin, Rachmaninoff, Mozart, Beethoven. No Dame Cantabile, al ladito tenía que ser de Detroit Metal City. Música y anime para todos los gustos, espero. No les voy a mentir, descubrí tarde Cowboy Bebop, pero nunca es tarde para descubrir Cowboy Bebop. La verdad, aluciné. Y la banda sonora es una delicia. Así como dice esa película de Giuseppe Tornatore, el mismo de Cinema Cinema Paradiso, me refiero a la leyenda del pianista en el océano, que dice que cuando no sabes qué es lo que está sonando, es porque está sonando jazz, este anime tiene una banda sonora de jazz que es una joya. Y ojo, que el mismo realizador es el que hace otra serie cuya música es una especie de ritmo de scratch con vinilo, me refiero a hip hop, y junta a samuráis con hip hop. Sí, Samurai Champloo. Así que, aunque andes por ahí diciendo que el anime te importa un huevo, así todo te va a importar Cowboy Bebop. Otra serie con una atmósfera increíble que te atrapa y no te deja de fascinar es la de Haibana de Reyn May. Otra serie que tengo que recomendarles, donde en cada rinconcito encuentras tesoros y enigmas por revelarse. Donde realmente, tal como Muchichi, en cierta medida, esta serie para mí opera como una especie de paisaje. A veces no entiendo muy bien qué es lo que sucede. Y a ratos no me importa. Me gusta que algunos secretos se mantengan, que algunos misterios se mantengan como tal. Misterios. Haibana, Reyn May. Otra animación para los que les gusta tomarse su anime. Atragos contemplativos, calmados, cortitos, para seguir disfrutando cada vez más. Ya que te mencioné a David Lynch, tienes que descubrir la serie Cuando las cigarras lloran. ¿Cómo pueden dormir tranquilos los habitantes de este pequeño pueblo de Hina Misawa, sabiendo que en su festividad anual siempre muere alguien? Bien, el halo de misterio en Cuando las cigarras lloran es muy parecido al de Twin Peaks. Así que tiene que formar parte de este ranking. Me gusta tanto que te comería, pero entonces te perdería para siempre. Esta frase que nos descoloca es susurrada desde un tejado en Kioto a plena luz de luna llena. Por uno de los personajes femeninos más intrigantes y fascinantes del anime que he visto recientemente. Si no me equivoco, una familia excéntrica del 2013. Y van a conocer a Benten. Tienen que ver esta serie de anime porque tiene toquecitos sobrenaturales mezclados con lo que se llama Slice of Life. Historias como de la vida real. Entonces si tú mezclas lo cotidiano, la vivencia de todo el mundo, sus emociones, sus vaivenes en la vida, con un halo de misterio, obtienes una gloria de animación que se llama, y estamos recomendando, una familia excéntrica. Y si estás viendo el séptimo vicio, nos puede faltar un dato de Hayao Miyazaki, el animador japonés. El otro día viendo el documental que les he recomendado ya muchas veces, que se llama El templo de la locura y los sueños, hay un concepto que me encantó de uno de sus animadores, que es que en el fondo todos en Ghibli animan como si fueran uno solo. Qué bonito, ¿no es cierto? Pónganse ustedes, 100, 200 personas animando cada fotograma de una película de Hayao Miyazaki, con Hayao Miyazaki supervisándolo todo. Y lo bonito es que todos se animan como si fueran uno solo. Y tú ves una película de Hayao Miyazaki y dices, oye, esta es la pintora, ilustrora, una sola persona. Qué bonito eso. Y lo otro que me gustó fue que si es que una película de Hayao Miyazaki ocupara porciones de animación digital que son muy pocas, incluso hacen que lo digital pareciera como si estuviera dibujado a mano. Los veo muy emocionados. Siguen viendo el Septimuvis. No puede faltar en este ranking una historia de ninjas y demonios que contiene altas dosis de violencia, toquecitos gore, incluso toques intensos de sexualidad. Fue la primera película, o una de las primeras películas de animación japonesa que vi allá en el año 1993, Ninja Scroll. Todo un clásico, una historia de venganzas, de envidias, de amores imposibles, con toda la acción que te puedas imaginar. De hecho, ese momento con el demonio de piedra en el bosque es de antología y se trata la homosexualidad, la bisexualidad de forma natural en el Japón feudal. Una obra maestra del anime. Wanchpanmen, uno de los animes más espectaculares que he visto. La historia se toma el pelo a sí misma. Sumamente divertido, la animación es fabulosa. Es una serie que tiene una personalidad arrolladora. Y una trama al rojo vivo. Recordando a nuestro querido Don Ramón y al personaje Saitama, que siempre deja la cagadita contra engendros, seres mutantes, monstruos. En la ciudad japonesa ficticia de Zeta, recordando a Don Ramón. ¡Toma! No te doy otra nomás porque... La siguiente serie la descubrí buscando, quizás como muchos de ustedes, haciéndose ejercicio en Google, animes parecidos a Hayao Miyazaki. Para tratar de expandir mi horizonte con respecto a esa comunicación con la naturaleza, a ese folclor japonés. Esos espíritus de los bosques. El Japón antiguo. Y de pronto aparece Muchichi en las búsquedas. Y créanme, que descubrí una de las animaciones... No voy a decir que el arte es hermoso, pero voy a decir que el arte es absolutamente hermoso. La ambientación, los bosques, qué rico es perderse en los bosques y en las historias de Muchichi, protagonizada por Ginkgo, un ser solitario con mucho conocimiento de Muchis, que se apoderan e influencian de mala manera a las personas. Y se va revelando todo un mundo. Eso es lo bonito. Tú entras a ver Muchichi y no sales nunca más. Queda conviviendo contigo. Pierde la noción del tiempo. La música, los diálogos. Incluso la versión en audio latino que está circulando en YouTube es una obra maestra para mí. Yo se la dedico a todas las personas que les gusta reposar en el pasto o en alguna plaza y se sienta sin tener noción y sin que le importe el tiempo que transcurre y se queda pegado mirando la luz del sol atravesando las hojitas de algún árbol. Muchichi. Tienen que descubrirla. ¡Bonus! Hay un capítulo de Detective Conan que me encanta, que tiene una esencia, podríamos decir, de Cinema Paradiso, porque Conan, Aybara y la Liga Juvenil se dirigen a ver una maratón de cine. Pero esto se trata de un cine que está por quedar extinto. Es una joya de capítulo. Amor al cine, pero a un cine que se va. Es entonces cuando se enteran que este cine al cual Van recorrentemente está por clausurarse. Pero, en un momento clave, descubren el cadáver de uno de los espectadores. El capítulo se llama La Última Función. Veanlo. Anoten el nombre del anime que aparece de forma fugaz en una de nuestras series de televisión favoritas, Malcolm in the Middle o sencillamente Malcolm. Se llama Nazca. ¡Suscríbete al canal de YouTube del séptimo vicio en VIAX! Y dejen sus comentarios para descubrir más anime. ¡Nos vemos! ¡Chau!